Buenos días, en nombre del doctor Héctor Arrecedera y de todo el equipo de SOS Telemedicina, quiero darle la más cordial bienvenida a la Teleclínica Embarazo de Alto Riesgo, en la cual me honro en coordenar. Mi nombre es Judith Oromberro, soy profesora de clínica obstétrica de esta facultad. Quiero recordarles que estas teleclínicas nos llegan por una alianza estratégica realizada entre la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de Nuevo Médico en Albuquerque de Estados Unidos de Norteamérica. El día de hoy vamos a tratar el tema diabetes gestacional y lo vamos a hacer a través de una presentación de casos que nos van a hacer desde el Hospital Ego Musete de San Carlos, Estado Cogero. La presentación la da el Raquillel Luis Hernández y está bajo la coordinación del doctor José Gregorio Hernández Oropesa, quien es profesor de clínica obstétrica de la Universidad de Carabó, Núcleo Cogedes, y es un especialista en piso pérdico y miembro titular de la Sociedad de Obstétricias y Ginecología de Venezuela. Nos acompañan como especialistas invitados en la sala, está el doctor Jairo Conmayor, profesor de clínica obstétrica de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, especialista en obstetricia y ginecología, y presidente de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. También me acompañan aquí, me acompaña aquí el doctor Miguel Mijares, médico ginecocetra, y especialista en medicina materno-hospital, ambos realizados en la Universidad Central de Venezuela, y es profesor del posgrado de clínica y ginecología de esta facultad, con sede en el Hospital General del Oente, doctor José Gregorio Hernández. En línea, nos acompaña el doctor Pablo Hernández, médico ginecocetra, especialista en medicina materno-hospital, doctor en ciencias médicas, profesor de clínica obstétrica de la Universidad de Carabó, y es el presidente de la seccional Aragua Apure, de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Venezuela. Asimismo, le damos las gracias a la licenciada Elsie Horá, licenciada en Nutrición y Dietética, profesora de la Universidad Central de Venezuela, profesora del posgrado de clínica nutricional, de nutrición clínica de la Escuela de Nutrición y Dietética de esta facultad. Con este panel de lujo vamos a dar comienzo a la presentación del caso clínico del día de hoy y le cedemos la palabra al ratillero Luis Hernández, quien nos hará la presentación del caso. Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quiero agradecer la oportunidad de participar en esta actividad del proyecto ECO Embarazo de Alto Rejo. Procedo a dar inicio a la presentación del caso clínico. Paciente de 40 años de edad natural y procedente de la localidad, dos gestas, un aborto, fecha de última menstruación 29 de agosto de 2021, quien se encuentra en control prenatal en este centro asistencial desde inicios de la gestación. Para el día 14 del mes en curso, la paciente tiene una edad gestacional de 36 semanas más 5 días y fecha probable de parto para el día 5 de junio de 2022. En cuanto a los antecedentes personales, la paciente refiere menarquia a los 12 años de edad, con ciclos menstruales regulares de 5 días de duración cada 28 a 30 días, sexarquia a los 19 años de edad, número de parejas sexuales 2, niega uso de anticonceptivos orales, refiere dos gestas y un aborto hace un año por empleo muerto retenido. Actualmente en control prenatal con un total de 6 consultas. Asimismo, la paciente niega antecedentes familiares. Al examen físico, la paciente presentó una tensión arterial de 110-70 mmHg, pulso de 92 pulsaciones por minuto, peso 93.3 kg, talla de 1.70 m, índice de masa corporal 32. La paciente se encontraba en buenas condiciones generales, aferril al tacto, carga pulmonar estable, mamas características de la gestación con presencia de retvenosa de Haller en ambas mamas, abdomen globoso a expensas de útero gestante, feto único, longitudinal, podálico, dorso derecho, altura uterina 37 cm y dinámica uterina ausente. Al examen ginecológico, los genitales externos se encontraban de aspecto y configuración normal. Al colocar al espéculo, se evidenció la presencia de leucorrhea nonfétida sin presencia de grumos y al tacto, el cuello estaba anterior, blando, cerrado, no doloroso a la movilización, con fondo de saco libre. En cuanto a los resultados de las ecografías transabdominales, se realizó ecografía obstétrica el día 7 de diciembre de 2021, en la que se constató un embarazo de 14 semanas de gestación, más 3 días, y salud fetal conservada. Asimismo, a las 21 semanas, más 5 días de gestación, se constató crecimiento fetal en el percentil 50, con un peso fetal estimado de 470 gramos. Y a las 30 semanas, más 5 días, se constató que el crecimiento fetal se mantuvo en el percentil 50, con un peso fetal estimado de 1.803 gramos, perfil biofísico y hemodinámico fetoplacentario, dentro de los límites normales. En lo que respecta a los resultados de los exámenes de laboratorio, para el día 28 de octubre de 2021, con 9 semanas de gestación, los exámenes reportaron una hemoglobina en 11.7 gramos por decilitro, hematocrito en 34%, glóbulos blancos 9.700 células por milímetro cúbico, urea 22 miligramos por decilitro, creatinina 0.9 miligramos por decilitro, glicemia en 82 miligramos por decilitro, toxoplasmosis HIV y BRL negativo, grupo sanguíneo B, factor RH positivo, y examen de orina simple dentro de los límites normales. A las 28 semanas, más un día de gestación, los exámenes de laboratorio reportaron una glicemia en 168 miligramos por decilitro, puro cultivo negativo, y resto de los parámetros dentro de sus límites normales. Se le indicó a la paciente curva de tolerancia oral a la glucosa con carga de 75 gramos, la cual se realizó tres días después, obteniendo como resultado una glicemia basal de 171 miligramos por decilitro, glicemia a los 60 minutos de 246 miligramos por decilitro, y a los 120 minutos de 225 miligramos por decilitro. Motivo por el cual, se solicitó interconsulta con endocrinología, quien confirmó el diagnóstico de diabetes gestacional, e indicó tratamiento farmacológico con metformina, 500 miligramos, tres veces al día con las comidas, y vitamina D3, una cápsula con la cena. Asimismo, hizo recomendaciones dietéticas y de ejercicios de bajo impacto, como las caminatas, y el control de glicemia en ayunas y posprandial principal. Para el día 20 de abril de 2022, con una gestacional de 33 semanas más 4 días, la glicemia basal se encontraba en 86 miligramos por decilitro, y la glicemia posprandial en 114 miligramos por decilitro. Actualmente, la paciente se encuentra en control prenatal, bajo los diagnósticos de embarazo de 36 semanas más 5 días por fecha de última menstruación, diabetes gestacional, y gestante de edad avanzada. En relación con el caso clínico, hay algunas preguntas que nos gustaría hacer al panel de expertos. En primer lugar, ¿habían criterios iniciales de riesgo para diabetes gestacional? En segundo lugar, ¿cuál sería la forma ideal de conducir estos casos una vez establecido el diagnóstico? En tercer lugar, ¿cuáles son los criterios de los panelistas en cuanto al uso de la metformina durante el embarazo? Y por último, ¿cuál sería el momento y la vía ideal para la interrupción del embarazo? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, a la actividad de Hernández, por la presentación del caso clínico. Muy interesantes los planteamientos que hacen ustedes, sobre todo cuando uno está en una atención primaria, ¿cómo va a conducir estos casos? ¿Cuáles son los criterios que debe aplicar para pedir otros exámenes complementarios? Pero antes de darle la palabra a los especialistas que me acompañan a mí, yo quisiera hacerle a ustedes, a ustedes allá en el hospital de Gormucete, unas preguntas con relación a la historia que no me quedaron claras, o que no están expresadas allí. Y una de ellas es que tenemos una paciente de 40 años, de edad avanzada, si a esta paciente se le hizo algún descarte de cromosomopatías en estos ecos que se le realizaron a lo largo de la gestación, o plantearon o hicieron algunos otros estudios en tal sentido. En segundo lugar, quisiera preguntarles si conocen el motivo por el cual esta paciente tiene el embarazo tardíamente, si es un retraso voluntario, o ella presentó a lo largo de su vida un problema de infertilidad. Y en tercer lugar, quisiera saber a qué edad se presentó el aborto, que tuvo anteriormente a qué edad rodea, a qué edad gestacional, y qué de hecho pueden haber rodeado ese aborto, si tenemos algún conocimiento de otras características específicas de ese aborto. Después, quisiera saber cómo ha sido la respuesta al tratamiento, que ya más o menos uno puede vislumbrar por los resultados que se tiene, y si ella ha hecho su control regular, porque es verdad que estamos presentando un resumen de la historia, pero a veces uno nota como una brecha entre una consulta y otra, que hemos tenido un control regular con estas pacientes. Entonces, si tomas de nota, para esas inquietudes que quedan con relación a la historia, y que me parece que son básicas para la discusión que vamos a hacer. Ok. Bueno, en primer lugar, si la paciente tuvo un control prenatal regular, ya ha tenido hasta la fecha siete consultas. Con respecto a la primera pregunta, si se le hizo el desvistaje de los marcadores de cromosomopatía a las trece semanas de gestación, y posteriormente se le hizo la ecografía morcológica a las veintidós semanas de gestación, a las veintiún semanas más cinco días de gestación. Nosotros manejamos a la paciente en apoyo, bueno, en equipo multidisciplinario, con un especialista también en medicina materno-fetal. Referente a la siguiente pregunta, si la paciente no había intentado salir embarazada, o sea, tiene cuarenta años de edad, la primera interrogante, bueno, que lo podemos hacer, porque no había salido embarazada, resulta que, bueno, ella no había tenido deseos de fertilidad, sino hasta el año pasado, que es cuando tiene el aborto. El aborto fue, bueno, con treinta y nueve años de edad, y fue un aborto espontáneo, un embarazo de ocho semanas de gestación. Referente a la siguiente pregunta, la paciente se, bueno, se mantuvo en un control prenatal, hubo como unas brechas que yo, de repente en mi historia no colocamos entre unas consultas y otras, porque todo estaba, iba en el curso normal de una gestación, hasta que tenemos el hallazgo de la glicemia alterada. Posteriormente, ah, bueno, lo único, quizás la única novedad que hubo fue el aumento progresivo de peso de la paciente, porque cuando ella inicia la gestación, inicia con 92 kilos, y cuando se le hace el diagnóstico de diabetes gestacional, tenía 99 kilos. posteriormente que la paciente, bueno, le hacemos el diagnóstico, la referimos a, la manejamos en equipo igual multidisciplinario, la referimos a endocrinología, y apoyo, recibió también apoyo nutricional, la paciente actualmente, cursa con un embarazo de treinta y siete semanas y cinco días, ha tenido una pérdida de peso aproximadamente de seis kilos, posterior al diagnóstico de diabetes gestacional, o sea, actualmente está en 92, y ha mantenido glicemia, todo su control de esos glicemias, han sido dentro de límites normales. Referente a la altura uterina, a la pregunta, bueno, si tiene treinta y siete centímetros de altura uterina, actualmente tiene un peso estimado fetal por ecografía, de tres kilos quinientos aproximadamente, que fue de una ecografía realizada el día de ayer, lo que pasa es que, bueno, no lo colocamos en el caso clínico, porque la paciente la volvimos a evaluar esta semana. El líquido y el líquido amniótico, se ha mantenido también dentro de rangos normales, al igual que, bueno, el resto de los parámetros ecográficos. Muchas gracias, doctor Hernández, quiero aprovechar de saludar la presencia de los estudiantes de estos años de medicina de la Universidad de Carabobo, del núcleo de Ogedes, y algunos estudiantes también de la Universidad Romulo Gallego, como me están indicando por aquí. Así que, bienvenidos, porque esta, me encanta la participación activa de ustedes en este tipo de reuniones. Es más, hasta ustedes lo han dirigido. Bueno, entonces, con estas preguntas, de esta presentación de casos clínicos, yo le voy a dar la palabra, antes de que hagamos una serie de preguntas y respuestas, cinco o siete minutos cada uno de los especialistas para comentar el caso. Vamos a comenzar con el doctor Jairo. Buenos días, muchas gracias por la invitación, a la doctora Yui Todor, al doctor Héctor A. Rechevera, quienes tienen, pues, la misión de dirigir la teleclínica única y exclusivamente con mejorar la academia a nivel de la especialidad. Fíjense, hay cosas importantes que llaman la atención con referente a la primera pregunta. ¿Había criterios iniciales de riesgo para la diabetes gestacional? Los criterios, a veces, para la sospecha de diabetes gestacional pueden ser muy inciertos, pero definitivamente la obesidad, la edad y la pérdida espontánea del embarazo pueden ser tres factores condicionados o quizás como algo predisponente para una diabetes. Vemos que tiene una glicemia normal al principio del embarazo. Esta glicemia debió haberse repetido a las 20 semanas para poder hacer el diagnóstico como es la forma correcta, de manera que el seguimiento de estos pacientes debe hacerse una glicemia y si esta glicemia a las 20 semanas da alterada, entonces procedemos a la carga de 75 gramos. Se hizo el diagnóstico un poquito tardío, pero sin embargo es importante que hubo un manejo bueno. Quiero señalar de todas maneras que esto en los pacientes con diabetes gestacional es mandatorio hacer un epocardiograma al bebé. Este es un estudio complementario que veo que no se realizó, por lo menos no lo mencionan y creo que es importante. También quiero hacerles mención con respecto al tratamiento. Definitivamente la metformina es uno de los tratamientos actualmente más utilizados. Se sabe que la metformina no produce malformaciones a nivel de los animales. Se desconoce exactamente en la subcalidad de seguridad en los humanos, pero se ha venido usando regularmente hace varios años para el tratamiento de la diabetes gestacional que no responde al tratamiento primario que siempre es la dieta y el ejercicio. Quiero insistir que el tratamiento primario de la diabetes gestacional es dieta y ejercicio. Una vez que esto ha fracasado, entonces cuando vamos a la medicación y la medicación a pesar de que comenzaron con 500 miligramos tres veces al día, siempre se recomienda comenzar con la dosis mínima y esta se va ajustando de acuerdo a la respuesta que tiene el paciente con sus glicemias controles. Es importante señalar, ustedes lo hicieron ya, que siempre la metformina debe ingerirse durante el periodo de alimentación, durante la comida, como es algo bien importante. Una glicemia pre y post-prandial es lo ideal para el control de estos pacientes. Desde el punto de vista del momento del parto lo dejo para después. Ok. Bueno, no sé, vamos a hacer una palabra al doctor Miquel Fijares. Bueno, nada, con respecto a las preguntas planteadas, estoy de acuerdo con el doctor Jairo. Los factores de riesgo de entrada de la paciente siempre fue el índice de masa corporal elevado por encima de 32 metros cuadrados de superficie corporal, además de edad materna avanzada, que ya sobrepasa los 35 años de edad. La pérdida también puede ser considerada un factor muy importante, recordando que los trastornos metabólicos entran dentro de una de las primeras causas de pérdida gestacional. No sabemos y no tenemos el antecedente porque no la tenemos estudiada per se la pérdida anterior. Tomando en cuenta el tratamiento posterior a la realización de, o sea, al diagnóstico, vemos que en cuanto a los valores de la glicemia que fueron determinados de manera ya tardía porque sabemos que el despistaje de diabetes es estacional, de acuerdo a los protocolos debe estar indicado entre las 24 y las 28 semanas como manera estándar siempre y cuando la paciente no tenga antecedentes que nos puedan orientar a que vaya a sufrir esta patología porque si la paciente tiene antecedentes deberíamos hacer una carga de 75 ya incluso de manera precocia. En este caso se hizo a las 28 semanas tenemos unos resultados de glicemia en ayunas elevados por encima de 171 cuando la media normal para la diabetes estacional es mayor o igual a 92 miligramos de silitro. Recordar que si el tratamiento y así lo indica incluso la Asociación Americana de Diabetes en sus últimas actualizaciones siempre el tratamiento es dieta y mejorar las condiciones y cambios en el estilo de vida. Si la dieta y los cambios en el estilo de vida incluyendo ejercicios o caminatas de 30 minutos no hacen el efecto la FA de entrada no recomiendan los hipoclesimientos orales a pesar de como dijo el doctor anteriormente han sido usados en los últimos años de manera rutinaria pero la FDA no recomendaba los hipoclesimientos orales debido a que se desconocen los riesgos estos atraviesan la placenta primero que nada y se desconoce o no se tienen conocimientos acerca de los riesgos a corto y largo plazo a nivel fetal del tratamiento médico de entrada siempre o se toma en consideración que debe ser la insulina calculada incluso a dosis de 0.2 unidades por kilogramos de peso días como de manera baja y irla ajustando a medida que vemos si hace algún efecto o sea si se logra el efecto farmacológico ideal hay otros esquemas de tratamiento para la insulina que pueden ver la catalogan o las dosis van asociadas al trimestre de la gestación tomando en cuenta que para el primer trimestre indicar las 0.7 unidades el segundo trimestre 0.8 y el tercero 0.9 creo que es un esquema fácil de manejar estoy de acuerdo no veo si se hizo valoración a nivel de cocarriografía fetal para evaluar tabique interventricular tomando en cuenta que las pacientes con diabetes gestacional a nivel fetal corren el riesgo de desarrollar una hipertrofia del tabique que nos puede ocasionar la muerte súbita intrauterina valoración del líquido amniótico lo dicen muy bien que ha estado dentro de los parámetros normales tomando en consideración que toda paciente con líquido amniótico o un índice de líquido amniótico por encima de los percentiles de la normalidad pueden hablarnos de mal control metabólico o de una enfermedad materna descompensa creo que no hay bueno esto es entísimo preparado ya salió una primera controversia que se plantea en todo este tipo de discusiones con relación al tratamiento medicar con fármacos de entrada o mantenerte con dieta y ejercicio y después si se utiliza hipoglicemate oral o se repute a la insulina sobre lo cual pues insistiremos nuevamente más adelante quiero darle ahora la palabra al doctor Pablo Hernández y me encantaría que el doctor Hernández también nos enfocara acerca de la evaluación de la unidad fetoplasentaria en estos casos doctor Hernández buenos días doctora Yudi y bueno y todo el panel de especialistas que están ahí también a los muchachos que están presentando desde San Carlos de nuestra gloriosa Universidad Carabobo yo bueno o sea tengo varias cosas o sea fíjense ustedes o sea que estos factores de riesgo realmente son factores de riesgo que los estuvo analizando o sea todos los que eran los grupos americanos o sea los task force americanos con respecto a la diabetes estacional fíjense algo ¿por qué los americanos tienen la batuta con respecto a esta enfermedad? lo tienen porque ellos tienen una prevalencia de diabetes en el embarazo no es estacional sino es estacional y preestacional alrededor del 13% que es un bastante grande aquí en Venezuela nosotros tenemos una prevalencia menor del 1% y menor del 1% porque tenemos un subregistro demasiado grande fíjense en el cuadro de la derecha que tiene aquí fíjense ustedes aquí al cuadrito inferior que dice aumento exagerado de peso en el embarazo y eso normalmente nosotros lo tomamos así la paciente incluso lo ve como como deportivamente o sea creen que está aumentando de peso lo que es un motivo de decir oye qué traviesa soy y resulta que el paciente sobre todo que tiene antecedentes patológicos de base como por ejemplo esta señora que estaba obesa pues es bastante importante o sea ha debido haber una vigilancia del aumento de peso de una manera adecuada según el institute of medicine una paciente que llega al embarazo siendo ya obesa debe ganar entre 600 a 800 gramos mensuales y eso significa que si esta señora estuvo aumentando varios kilos mensuales pues esta señora pues obviamente iba a terminar con un resultado perinatal adverso con respecto al diagnóstico el diagnóstico que se hizo se hizo tardío o sea llegó a tener una glicemia en ayunas alterada en la semana 28 29 pero lo cierto es que si una paciente tiene factores de riesgo preestacional ya de entrada ha debido solicitarse una curva de 75 gramos en la primera consulta prenatal realmente aunque la glicemia en ayunas es bastante importante o sea y así lo dicen casi todos las pautas de diagnóstico y tratamiento a nivel mundial realmente son las curvas de tolerancia las que nos dan el diagnóstico y son las curvas de tolerancia de glucosa esta paciente antes de la semana 24 ha debido hacerse una curva de tolerancia de 75 gramos y probablemente íbamos a tener una glicemia en ayunas normal porque lo fisiológico en el embarazo es que tengas glicemia en ayunas normales pero posprandialmente probablemente iban a estar alteradas al hacerse el diagnóstico y en la semana 29 hacía falta saber si esa señora antes de la semana 29 o sea tres meses atrás hubiera tenido hipergliciemos posprandiales y la única forma de hacerlo era a través de la hemoglobina glicosilada y veo que dentro de los exámenes que pasaron los muchachos no había hemoglobina glicosilada y era bien importante haberlas hechas para definir si esto era una diabetes gestacional realmente o si era una diabetes pregestacional porque era importante definir bien si era gestacional o pregestacional porque la gestacional generalmente tiene poca afectación de órgano blanco y tiene más afectación fetal pero la pregestacional tiene afectaciones de otros órganos o sea tiene afectaciones de retina tiene afectaciones cardiovasculares tiene afectaciones de otros órganos endocrinos se puede venir acompañada de problemas de tiroides una paciente obesa y a veces descartar hipotiroidismo y bueno o sea imagínense ustedes y además problemas cardiovasculares para poder hacer una subclasificación de la enfermedad metabólica que tenía ya de base en cuanto a la vigilancia fetal que era lo que me estaba preguntando la doctora Yudí realmente fíjense ustedes aquí yo estoy colocando lo que es la vigilancia fetal o sea la ecografía allá están haciendo un muy buen control o sea porque obviamente les están haciendo un buen control ecográfico con especialistas de materno fetal tal cual lo estaba diciendo el doctor y la doctora Yudí o sea que había que hacer las camisadas de neumplonía en un principio es mandatoria la realización de la ecocardiografía fetal y que es lo que nosotros vamos a buscar en el análisis ecográfico diagnóstico malformaciones las diabéticas esta prevalencia sea mayor riesgo de malformaciones evaluación de crecimiento fetal estos fetos son generalmente tienden más a la macrosomía pero si son preestacionales creo que perdimos la conexión con el doctor Hernández comentariamente vamos a esperar que se vuelva a conectar y mientras tanto entonces le voy a dar la palabra a la licenciada Elciora con quien evidentemente como especialista y nutricionista clínica nos encantaría enfocar el valor que tiene la parte nutricional en este grupo de pacientes vamos a decir a la embarazada en general y quisiera hacerle algunos planteamientos no solamente sino si hay alguna diferencia en que nosotros utilicemos las tablas de las personas del grupo general o es importante que se utilicen las tablas dirigidas a índices de masa corporal en embarazada como la tabla de Rosso y Mardone y también me gustaría porque esta paciente según oímos ahorita en la presentación de casos en los últimos comentarios tuvo una disminución de peso después de hecho el diagnóstico de diabetes intracional que consecuencias puede traer esto si tiene alguna si es que la tiene alguna consecuencia dentro del aspecto nutricional entonces por favor licenciadora tiene la palabra bueno gracias y buenos días y gracias por la invitación a la doctora Merlo sí hay hay unas tablas conocer el índice de masa corporal en las embarazadas es un es un indicador muy útil el índice de masa como indicador de estado nutricional tiene sus ventajas y sus desventajas pero en el embarazo primero permite clasificar a la embarazada en las diferentes categorías de peso si empezó si empezó el embarazo con bajo peso normo peso sobrepeso obesidad y esto también permite estimar según el índice de masa que tenía la embarazada en el momento del inicio de la gestación la ganancia de peso que debe tener durante todo el embarazo ¿no? que va a variar según la la categoría de peso en las embarazadas obesas como es el caso del de de esta paciente la 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 ganancia de peso estimada durante todo el embarazo oscilaría entre 6 y 8 kilos en todo el embarazo ella ganó 6 kilos en en poco tiempo ¿no? ella ganó en poco tiempo lo que se estima en estos casos para todo el embarazo y la velocidad de ganancia de peso en estas pacientes obesas embarazadas tal como señaló antes el doctor Hernández van como 800 gramos al mes o sea a una velocidad recomendada de 200 gramos semanales ¿no? entonces este el índice de masa nos permite de alguna forma hacer todas esas estimaciones para controlar si la velocidad de ganancia de peso es adecuada según la categoría de peso que tenga la paciente aparte de eso este el índice de masa en las embarazadas como la tabla que menciona la doctora Merlo o la tabla de estado nutricional de las embarazadas según índice de masa y edad gestacional de Atala y Castillo también nos permite saber cuál es el peso ideal gestacional para el momento en que se encuentra la embarazada es decir tomando en cuenta el índice de masa y el número de semanas del embarazo se puede conocer cuál es el peso ideal gestacional para ese momento del embarazo o sea que sí hay algunas adaptaciones de índice de masa en embarazadas aunque los rangos son como para las personas no embarazadas o sea de 18 por debajo de 18.9 es bajo peso de 18.9 a 24 es normo peso de 25 a 29 sobrepeso y por encima de 30 es obesidad la ganancia de peso en el embarazo tiene un comportamiento distinto según el trimestre del embarazo en que se encuentre la gestante en el primer trimestre la gestante suele ganar peso ella como tal hay un acúmulo de tejido adiposo en ciertas zonas que eso va a garantizar que tenga un sustrato energético más adelante para suministrárselo al feto y ya durante los segundos y tercer trimestre la ganancia de peso va a ser del feto y de la mano y aparte de eso de todos los componentes de los cuales está integrado el embarazo de por sí si hay una pérdida de peso a partir del segundo o tercer trimestre del embarazo sí sí hay descritos riesgos ¿no? Sobre todo claro en esta paciente no lo sabemos sobre todo si está acompañada por la presencia de cuerpos cetónicos si hay una 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 alta cantidad de cuerpos cetónicos por encima de lo recomendado asociado a la pérdida de peso y asociado a una baja ingesta de carbohidratos eso sí puede representar riesgos sobre todo para el feto desde el punto de vista neurológico del desarrollo del cerebro y de las funciones mentales ¿no? y si hay una pérdida de peso sin asociación de cetonemia bueno también se relaciona con riesgos sobre todo para bajo peso al nacer y que el estado nutricional de la madre se vea comprometido de alguna forma que no pueda suplir adecuadamente las necesidades energéticas de ella y del feto realmente a ninguna embarazada se le recomienda perder peso así haya empezado el embarazo con obesidad a ninguna lo que se recomienda es que gane el peso obligatorio a la velocidad estimada y que alcance al final una ganancia de peso acorde a su índice de masa inicial y que no represente riesgos para la madre ni para el feto como en el caso de ella que comenzó siendo obesa y bueno aunado a otros factores desarrolló diabetes gestacional Muchas gracias licenciadora ya tenemos de nuevo el doctor Pablo Hernández con nosotros tiene la palabra doctor Hernández Ah bueno doctora no sé dónde quedé estas líneas estamos en la evolución de la unidad fetoplasentaria ya habíamos hablado de cocardiogramas y ahí está cayendo Ah ok bueno o sea realmente bueno más o menos para recapitular bueno o sea realmente este la la a la a la paciente a la paciente que tiene una diabetes lo primero que hay que hacer es realmente clasificarla si era pregestacional o si era gestacional en este caso como el diagnóstico se hizo en la semana 29 o sea nos queda la duda de si esta señora tenía una diabetes pregestacional o si realmente es una gestacional y eso era importante hacer la la evaluación y en esos casos la hemoglobina glicosilada este nos puede ayudar en cuanto a la correcta clasificación si bien la hemoglobina glicosilada no es útil para hacer diagnóstico según las últimas este pautas que se hacen a nivel mundial si nos sirve para orientarnos con respecto a esto que podemos hacer nosotros como materno fetales o como o sea como médicos o tetras en cualquier en cualquier unidad lo correcto es la vigilancia del líquido amniótico del crecimiento del feto si está asociada a otras patologías como por ejemplo trastorno hipertensivo del embarazo este y bueno esa evaluación de la madurez pulmona de la madurez fetal este lo ideal con la madurez fetal es que sea a través de pruebas de líquido amniótico con índice lecitina efigomielina pero como no los tenemos disponibles en la gran parte del país este nos basamos mucho en los en los en los datos ecográficos con la diabética tenemos un problema es que y el problema es que ecográficamente el feto puede verse maduro pero la realidad es que no sea así y de repente podemos tener un feto que ecográficamente venía maduro pero que al nacer este tiene todos los problemas de hipoxia este propios de la prematuridad aunque sean embarazos de 39 de 40 semanas y que ecográficamente venían bien hay algunas pruebas que utilizamos para determinar este si este feto venía maduro o no en Carabobo este utilizan bastante los índices que habla el doctor Sosolabarría que son que si el iridaptate el índice tate este estos índices a nivel mundial no han sido muy aceptados realmente no entiendo por qué me imagino que debe hacer cuestiones básicamente de la presentación estadística de estas pruebas y bueno y nosotros simplemente debemos poner en práctica todo nuestro arsenal diagnóstico para ver si el feto está maduro y sacar al bebé este en el momento adecuado o sea cuando ya todos los parámetros tanto cronológicos por edad estacional como como este ecográfico este ambos coincidan este en en que hay ya un feto maduro y por otro lado cuando nosotros vayamos a hacer la 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 tensión del nacimiento de este tipo de bebés debe haber un volante de advertencia a neonatología para que la neonatología se prepare para recibir un recién nacido de riego y eso es algo bien importante o sea porque estos fetos sobre todo gente que de repente atiende diabetes gestacionales o pregestacionales a nivel privado y lo hacen en sitios en donde no en donde no tienen un correcto o sea la garantizada la tensión del recién nacido después entonces empieza a tener problemas con 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 inmadurez pulmonar este y atrogénica en este caso este que otra cosa estaban hablando también vi que la que la licenciada estuvo hablando de la dieta este me parece muy bien con respecto a la metformina estoy de acuerdo con el doctor Jairo en estos casos pues o sea la metformina este es el es el fármaco ideal sin embargo en aquellos pacientes que no se logra el control metabólico con la metformina hay que utilizar la la insulina y la última pregunta que ellos tenían era si era o sea cómo se elegía este la vida de nacimiento este que si es un parto o una cesárea y eso va a depender de las condiciones obstétricas de la paciente en el momento de que se vaya a hacer la decisión se vaya a tomar la decisión de por dónde van a ser el feto este pues simplemente se evalúa la paciente y desde el punto de vista obstétrico es que uno toma ese tipo de decisiones si es importante como ella ya tiene este el diagnóstico de diabetes es que lo ideal es que si es una inducción del trabajo de parto que se le va a hacer este que sea esa inducción sea a primera hora de la mañana omitir la insulina ese día tratar de monitorizar este la glicemia capilar este horaria durante la inducción y la vigilancia del del feto durante el trabajo de parto debe ser con monitoreo electrónico fetal más no con este con un pinar o sea no deben quedarse solamente con la evaluación clínica sino que debe haber una monitorización para clínica porque existen algunos trastornos este que se pueden determinar en la prueba intraparto y que no se pueden determinar o sea mejor dicho que es más difícil evaluarlo a nivel clínico este debe ponerse una antibiótico terapia profiláctica y obviamente el volante de advertencia neonatología luego en el si es una cesárea también debe hacerse la cesárea a primera hora de la mañana si la paciente por cierto durante el trabajo de parto este o la paciente llega al trabajo de parto o se va a hacer una inducción del trabajo de parto este puede hacerse con destroza siempre monitoreando las glicemias capilares si las glicemias capilares están por encima de 120 pues lo ideal es que esa esa inducción sobre todo dosis electiva este sea con con la presencia de de un internista o un endocrinólogo que vaya ajustando dosis de insulina cristalina durante el trabajo de parto de manera poder tratar de mantener la glicemia de esa paciente que está en trabajo de parto por debajo de 120 que es el objetivo ideal pero claro esta paciente está recibiendo normalmente están recibiendo destroza durante el trabajo de parto cosa que no está contraindicada y en el puerperio una vez que ya este que ya la paciente ya está en puerperio a la dieta basal pues hay que incrementarle 300 kilocalorías por la lactancia y a las 6 semanas posteriores del nacimiento hay que reclasificar a esa señora hay que volverle a hacer una curva en este caso sería una curva de 75 gramos ok y ver si la señora quedó diabética o no quedó diabética la paciente con diabetes gestacional tiene mayor riesgo de quedar diabética para el resto de su vida de mantener sus niveles grasos y estos niños lo ideal es que los hijos de madre diabética bien sea diabetes gestacional o pregestacional deban ser llevados desde recién nacidos a terapia ocupacional de manera de que les hagan la fisioterapia adecuada y que estos niños no vayan a tener problemas en un futuro gracias a que era mi hijo de madre diabética bueno y ya yo pienso que ya con eso no sé si hay alguna otra pregunta muchas gracias doctor Hernández aquí se han planteado varias cosas y una de las que no se han operado sobre todo para la elección de la vida del parto es el crecimiento fetal al final de la gestación en el cual pues si hay una macrosomía fetal pues ya tendríamos una indicación necesaria en este grupo de pacientes a través del chat nos están haciendo una pregunta en la cual se dice que en qué grupo de pacientes deberíamos hacer la curva de tolerancia a la glucosa desde la primera consulta además de la que ya se nombró bueno en la intervención del doctor Hernández hizo presentó un cuadro donde están todos los factores de riesgo de manera completa y son a estos pacientes a los cuales hay que hacerle las pruebas de tolerancia agruposada con una carga de 75 gramos de manera temporal quiero decir dos cosas que yo soy un defensor de la consulta preconcepcional y yo veo que esa paciente después de la pérdida debió haber sido remitida a un servicio de planificación familiar por supuesto y ese servicio de planificación familiar aparte de planificar un nuevo embarazo de buscar un nuevo embarazo planificado debió haber sido sometida a varios exámenes para de esta manera garantizar que en su próximo embarazo vaya a ser exitoso con respecto a la vía de resolución del caso a mí me gustaría hacer mencionar que académicamente yo pienso que hay dos criterios auténtricos y criterios fetales los criterios fetales en este caso para una interrupción por vía alta es que está en presentación podálica que puede ser un feto que está estimado en más de 3 kilos 500 en promedio entonces puede yo creo que está formalmente indicada una cesárea ¿cuándo? bueno generalmente buscamos que sea entre 38 y 39 de semana siempre tratando de hacerlo lo más tardío dentro de los criterios auténtricos que puedo mencionar para decidir la vía del parto sería pues ver qué condiciones está el cuello si en un cuello es favorable si en una presentación cefálica etcétera entonces quizás eso la vía va más que todo de acuerdo a la experiencia y a la valoración que haga el ginecotetra en el momento de llegar al término del embarazo quiero también señalarles algo que me llama mucho la atención y que una de las cosas más difíciles que hay es controlar el peso a pesar de que aquí en teoría lo hablamos de manera muy cómoda que si sube nada más 300 que sube 200 es algo bien complejo si es complejo si es complejo en la mujer no embarazada imagínense lo difícil que es el control de peso en una mujer gestante y pienso que fundamentado en eso igualito en el cambio de hábitos psicosociales es sumamente complejo también sin embargo aquí entonces se fundamenta lo que es importante lo que se llama la consejería un paciente debe ser de una manera convencido de todas las ventajas que tiene la dieta y el ejercicio para poder mejorar su estado de salud total Fíjese con respecto a la estoy totalmente de acuerdo con la elección de la vía del parto porque recordando que toda paciente que desde el punto de esta fetal que haya un riesgo de macrosomía bien sea por la evidencia ecográfica el riesgo aumentado de distorsión de hombros nos aumenta la morbilidad o la morbi-mortalidad perinatal entonces debemos evitar desde el punto de vista obstétrico esa complicación pienso que no que ya con respecto a lo del tratamiento y el control corporal hay indicaciones de que si la paciente recibe algún tipo de insulina debería reducirse la dosis ya en el cuerperio hasta un 30% de la dosis durante el embarazo en el momento del cuerpo y siempre destacar la presencia o el diagnóstico definitivo en las seis semanas posteriores ya que como se ha venido mencionando siempre la paciente con diabetes gestacional tiene un riesgo de hacer diabetes manifiesta o diabetes tipo 2 inclusive entre las dos décadas subsiguientes a la gestación con relación a la enfermedad doctor que dice que no hay no se han descrito malformaciones congénicas realmente con su uso pero ¿hay alguna consecuencia sobre el feto? Algunos autores hablan del feto de niños después de sus primeros dos años de vida como desfilar sí es que incluso dentro de los riesgos es por eso es que cuando dice la contación de que la FDA no recomienda los hipoglicemiantes orales de entrada es porque si la dieta sigue siendo como que el caballito de batalla en la diabetes es estacional atraviesa la placenta y los efectos no hay efectos teratogénicos descritos y sin embargo como no están descritos en humanos es lo que se trata de evitar si dentro de los efectos de los hipoglicemiantes está de los hipoglicemiantes orales incluso de los hijos de madres diabéticas estacional el riesgo aumentado de desarrollar síndromes metabólicos u obesidad en la primera infancia están ya o sea están descritos en la literatura y hay productos de madres gestantes con diabetes estacional que desarrollan obesidad en la primera infancia ¿experiencias con otros hipoglicemiantes diferencia de la menstruación? no de verdad que en una época creo que la glibetamida trató de utilizarse también para el tratamiento de la diabetes estacional pero fue descartado como tratamiento yo quisiera hacerles una acotación es importante también que no debemos confiarnos totalmente en la estimación del peso por ecografía porque tiene unas variables o unos límites de error bastante grandes entonces hay que ser muy cuidadoso en la interpretación del peso fetal estimado por ecografía aún en manos de personas expertas la ecografía de estimación de peso tiene un factor de error bastante elevado si realmente cuando planteaban la pregunta un momento para la elección del parto esa es una pregunta bastante difícil de decir elegir espontáneamente cuando voy a interrumpir ese embarazo porque esos niños antes se describían así gigantes con pie de barro que pueden ser muy grandes pero tienen una cantidad de minumarías pulmonares madurez pulmonar etc que lo hacen que sean muy hábiles tanto híster como chocerina entonces eso siempre le produce a uno cierta angustia lo que es la monitorización de un embarazo con diabetes previa o con diabetes distacional por esta la habilidad que puede tener el feto en estas últimas semanas sobre todo de la gestación me gustaría preguntarle a la doctora Ola para un grupo de médicos en atención primaria que que no tengan una asistencia con una licenciada de nutrición y dietética con una especialista ¿cómo podría hacer una dieta básica que se le puede indicar a este grupo de pacientes que a las cuales le vamos a decir para comenzar con dieta y ejercicio no le vamos a mandar fármaco ¿qué podríamos hacer para la dieta de esta paciente? Bien como mencioné previamente primero sí tener unas metas recomendadas ¿no? de ganancia de peso de la embarazada según su peso inicial o su índice de masa inicial como señaló anteriormente el doctor Jairo ciertamente estas son estimaciones que si debe ganar 200 más o menos pero sí que por lo menos la ganancia final de peso en la embarazada obesa no sobrepase las recomendaciones por ejemplo del instituto de medicina que son de 6 a 8 kilos ¿no? que tampoco pierda peso sería lo recomendable hay unas unas pautas establecidas por la asociación americana de diabetes que señalan por ejemplo que una embarazada debe consumir una alimentación que conste tanto de carbohidratos grasas y proteínas como todo ser humano en la embarazada con diabetes estacional los carbohidratos van de 45 a 50% de las calorías totales con un mínimo de 175 gramos de carbohidratos ¿cómo se consigue esto? ¿de qué manera? Primero que indicarle a la paciente que incluya en cada comida y en cada merienda porque es aconsejable también que haga meriendas una fuente de carbohidratos que no sean ultraprocesados por ejemplo que se conoce como ultraprocesados todo lo que es bollería pastelería todo lo que tenga azúcares añadidos eso lo debe evitar incluir almidones por ejemplo en cada comida pueden ser integrales incluir frutas enteras sobre todo en las meriendas vegetales en las comidas o sea que en cada comida haya un almidón una fruta y un vegetal por ejemplo esa es una manera de cubrir la cantidad de carbohidratos recomendada y en cantidades moderadas en cantidades moderadas no deben ser cantidades exageradas también debe haber un aporte adecuado de proteínas proteínas preferiblemente de menor contenido de grasas saturadas como sabemos las grasas saturadas están básicamente en algunos cortes de carne de res en algunos embutidos en los lácteos completos entonces preferir proteínas de menor contenido graso en cuanto al pescado es muy interesante el consumo de pescado porque aporta omega 3 sin embargo se recomienda en las embarazadas en los niños en los adolescentes o en todos los periodos de crecimiento y desarrollo que el consumo de pescado no sobrepase las dos veces a la semana y que sean pescados pequeños para evitar problemas referentes a la contaminación con mercurio lo cual no es infrecuente y lamentablemente en los mares venezolanos hay problemas con contaminación de mercurio en los peces así como en otras latitudes del mundo pero el pescado teniendo estas precauciones es una buena opción las carnes blancas los lácteos descremados y las grasas también hacer una buena mezcla de las grasas para que reciban los ácidos grasos necesarios si está reconocido tanto por la asociación americana de diabetes como por varias asociaciones a nivel mundial de arteriosclerosis de cardiología que de las grasas que debe recibir una persona el mayor porcentaje debe ser a partir de grasas monosaturadas aquí en Venezuela tenemos una fuente excelente de monosaturadas como es el aguacate por ejemplo o si no bueno preferir aceite de oliva frutos secos que son una buena fuente de monosaturados o son las fuentes por excelencia de monosaturados y reducir las grasas saturadas como comenté previamente teniendo esas esas pautas quizás no se sepa qué cantidad de calorías ni de carbohidratos está consumiendo la paciente pero por lo menos se está asegurando que está recibiendo los nutrientes necesarios que no va a tener déficit de carbohidratos que es tan importante pero que tampoco va a llegar a tener un exceso de ellos que se pueda asociar o con mayor ganancia de peso o con mayores alteraciones en los niveles de glucemia ¿no? a nivel general se estima que la embarazada el costo calórico del embarazo son aproximadamente 82.200 calorías durante el periodo de gestación y que una embarazada que no tenga bajo peso o que no tenga un embarazo múltiple se le debe adicionar a su valor calórico normo calórico pre embarazo 300 calorías eso garantizaría que no está recibiendo un déficit pero también garantiza que no está recibiendo un exceso y también se ha estimado que no debe recibir menos de 1800 calorías así sea obesa así tengo una obesidad así tengo un exceso de peso no debe recibir menos de 1800 calorías porque se correría el riesgo de no cubrir por lo menos las necesidades calóricas de la gestación y bueno como se mencionó antes es muy importante la actividad física las embarazadas por lo general tienden como que hacer menos actividad física sobre todo si son obesas que tienen más peso tienden a evitar un poco la actividad física pero sí es altamente recomendable que el tratamiento nutricional o la dieta sea acompañada con actividad física por lo menos una caminata de 30 minutos 5 veces a la semana se ha visto que combinando dieta más actividad física se disminuye como un 38% el riesgo a complicaciones asociadas con diabetes estacional hiperglucemia y obesidad entonces bueno en líneas generales esas serían unas recomendaciones a nivel primario ¿no? garantizar la presencia de los tres grupos de alimentos en cada comida eligiendo no solamente la cantidad sino la calidad de ellos para evitar alteraciones en la glucemia alteraciones en los lípidos que en las embarazadas suelen estar aumentados los triglicéridos también y alteraciones también en la cifra de tensión arterial por ejemplo un consumo normal de sodio también es importante indicársela a las pacientes con estos problemas no sé si queda alguna cosa más por aclarar doctora una pregunta por favor yo quisiera en una época era llegamos nosotros a manejar en un momento dado la dieta de una manera práctica para aquellas pacientes con diabetes vegetacional y esta se fundamentaba en tres comidas principales y dos meriendas para evitar que existiera espacios de ayuno muy prolongado ¿es válida esa actuación? sí como señalé previamente sí deben ser las tres comidas principales y meriendas eso es muy importante también para evitar el riesgo de hipoglucemias sobre todo si está recibiendo insulina o la misma metformina la metformina se asocia con riesgo de hipoglucemias entre comidas porque inhibe cierto suministro de glucosa por eso es que se usa para el control de la glucosa entre otros factores puede disminuir un poco el suministro de glucosa a través de la neoglucogénesis que es la que nos aporta glucosa en periodos post-absortivos o entre comidas conjuntamente con otras fuentes de glucosa entonces sí es importante en embarazadas en general que haga varias comidas traccionadas comidas principales y meriendas y en embarazadas con diabetes estacional o embarazadas diabéticas que reciban hipoglucemiantes o tratamiento con insulina las meriendas son muy importantes de hecho hay una recomendación que hace la ADA la clínica Jocelyn sobre la cantidad de carbohidratos que debe llevar cada comida por ejemplo en el desayuno alrededor de 30 gramos de carbohidratos las meriendas diurnas como 15 gramos 20 gramos el almuerzo y la cena 45 gramos de carbohidratos y la merienda nocturna un poquito más inclusive de 15 a 30 gramos de carbohidratos eso es una manera como de distribuir los carbohidratos durante las 24 horas o en cada comida para garantizar un control estable de la glucemia evitar tanto valles como como descensos o sea que no aumente ni disminuya la glucemia entre comidas o con las comidas muchas gracias quiero darle la palabra a los doctores Hernández y Hernández a ver si tienen alguna pregunta específica que hacerle al panel de especialistas después de toda esta conversación José Gregorio o Maitillera Luis bueno no muchísimas gracias de verdad primero por todo el aporte todas las sugerencias quiero también bueno hacer varias acotaciones si le realizamos ecocardiografía a la paciente bueno conjuntamente con medicina materno fetal que salió dentro del índice normal lo otro referente al diagnóstico tardío si lamentablemente si hubo un espacio entre alrededor de la semana 21 más 5 que fue la fecha que la vimos hasta nuevamente cuando vuelve la paciente a la semana 28 que nosotros le solicitamos la carga 75 a partir de la semana 24 a esta paciente y nos trajo una glicemia en ayuno patológica y ahí es cuando bueno le decimos tienes que volver o sea tienes que hacerte el examen que te solicitamos fue lo único así que novedad que tuvimos con la paciente como tal de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo y todas las sugerencias y bueno les mantendremos al tanto de la resolución del caso clínico perfectamente nos interesaría muchísimo que es una de las ideas de este teleclínica y cuando se habla aquí se habla de manejos ideales no a manera de crítica de lo que se hizo no se hizo sino que para que en el próximo caso pues tengamos otras pautas y criterios de actuación todos conocemos cómo son las consultas en nuestros hospitales cómo son los sustanciamientos a veces de las consultas que no son no lo ideal que se acorde con lo que estaba apareciendo en los timides quiero darle un minutico a cada uno de ustedes para que cierren entonces antes de pasar a la didáctica Pablo un minutico yo los felicito muchachos se están haciendo las cosas bien y bueno aquí estamos a la orden también gracias Jaime que estamos conscientes de las limitaciones que existen y también estamos conscientes de los pacientes que a veces son relativamente poco adherentes a los controles entonces eso forma parte también de la idiosincrasia me parece excelente el trabajo que están haciendo ustedes dentro de todas las limitaciones que existen en el área hospitalaria no solo allá sino en toda Venezuela bueno entonces le voy a dar la palabra al doctor Miguel Mijares y ahí vamos a hacer a través de lo que llamamos didáctica un resumen de todo lo que se ha hablado en la mañana de hoy buenos días para continuar con la actividad el día de hoy acá en telemedicina vamos a hablar de o vamos a empezar con la didáctica acerca del tema que se ha venido desarrollando durante toda la mañana diabetes gestacional para eso comenzaremos básicamente con la definición y es que la diabetes gestacional es conocida o definida como aquella primera evento de resistencia a la insulina o alteraciones del metabolismo que se reconoce por primera vez durante la gestación esta definición va a ir independiente de si pudiera existir previamente la patología de la semana de gestación en el momento que se diagnostique si hay requerimiento de insulina para su control y si persiste incluso después del embarazo a diferencia de otros tipos de diabetes la diabetes gestacional no está causada por la carencia de insulina sino por los efectos de su resistencia y esto debido a todos aquellos procesos fisiológicos que ocurren durante la gestación se presenta por lo general y con mayor frecuencia durante el segundo y tercer primer en cuanto a la fisiopatología para entender un poco de cómo es la ocurrencia de esta patología dentro de la gestación a grande modo el embarazo es considerado un estado diabetogénico per se o sea ya de por sí el embarazo tiene la predisposición a desarrollar la diabetes pero hay ciertos cambios metabólicos que me facilitan el desarrollo de dicha enfermedad vamos a separar un poco lo que sería la diabetes gestacional de la pregestacional y es que el comportamiento desde el punto de vista metabólico es un poco diferente porque todos aquellos pacientes diabéticas tipo 1 y tipo 2 durante la primera mitad del embarazo van a tener una tolerancia muy acertada hacia la glucosa incluso con un aumento de los estados de hipoglicemia y esto va a estar debido a los efectos de los estrógenos y los progestágenos que incrementan el desarrollo de las células betas del páncreas entonces al tener un aumento de las células betas del páncreas los requerimientos de insulina y la tolerancia a la glucosa va a ser bien manejada por este tipo diabética ¿qué pasa? que posteriormente la segunda mitad es cuando empieza el problema diabétogénico de la gestación y es por la producción o la superproducción de hormonas de tipo insulina o que incrementan en el desarrollo de la resistencia a la insulina estas hormonas conocidas como el lactógeno placentario la producción de cortisol e inclusive hormonas de crecimiento placentario que tienen una alta afinidad por los receptores de insulina y al aumentar la afinidad por los receptores de insulina el organismo no va a procesar muy bien la insulina circundante y es donde aumenta la resistencia a la misma este aumento a la resistencia se ve marcado más que todo durante las semanas 26 para lo que es la producción de las hormonas de tipo lactógeno placentario y cortisol y para la semana 32 para las hormonas como la progesterona o sea la progesterona tiene su acme máximo a las 32 semanas mientras que lactógeno placentario y cortisol a las 26 esto nos asocia o nos orienta mejor dicho a el hecho de que el estado de mayor sensibilidad para que se produzca la diabetes gestacional va a estar entre la semana 26 y las 32 y es donde tenemos que tener mayor ojo clínico para el diagnóstico de dicha entidad en cuanto a la epidemiología tenemos acá como se mencionó anteriormente en nuestro país los índices o la prevalencia de diabetes gestacional son mínimos pero es debido a la falta de registro médico sin embargo a nivel mundial se considera que los países del Mediterráneo tienen una elevada prevalencia o una tasa relativamente elevada de padecer de diabetes gestacional y a nivel del continente americano en Estados Unidos el 0.3% de los embarazos están complicados con diabetes gestacional además de que la OMS estima que a nivel mundial hay 180 millones de personas que padecen de la diabetes médica factores de riesgo lo que se ha venido comentando durante toda la mañana de hoy las mujeres con edad materna mayor a 35 años de edad ya se considera un factor de riesgo importante para desarrollar diabetes gestacional obesidad con índice de masa corporal por encima de 30 kg por metro cuadrado de superficie corporal teniendo en cuenta que el caso que se trajo a presentación era de 32 ya tenía un factor de riesgo también bastante considerado antecedentes de diabetes gestacional alteraciones del metabolismo de la glucosa presencia de cartosis nígrica o síndrome ovario poliquístico también son unos desencadenantes para el desarrollo de diabetes gestacional cuando hay sospecha de fetos o productos de gestaciones anteriores que tengan un peso mayor a 4000 gramos o incluso si durante la gestación hay un peso fetal estimado por encima de los percentiles para la edad gestacional podemos suponer que la paciente esté en el desarrollo de un trastorno de este tipo diabetes mellitus en familiares de primera línea o de primer grado y la etnia el riesgo está aumentado en pacientes asiáticas latinas y afroamericanos en pacientes que presentan uno o más factores de riesgo está indicado la glicemia basal en la analítica del primer trimestre y era lo que veníamos diciendo durante toda la mañana con respecto a las pesquisas y el diagnóstico de la patología ¿por qué? porque si tienes ya un factor de riesgo no deberíamos esperar realizar una pesquisa entre las 24 y las 28 semanas sino que ya deberíamos adelantar los posibles laboratorios para llegar a un diagnóstico efectivo a toda paciente en la primera consulta se le solicitará la glucosa plasmática antes de las 20 semanas de gestación y aquí tenemos unas reglas de diagnóstico y de pesquisa ¿qué vamos a hacer? revisión de la glicemia basal en la primera consulta perfecto si tenemos una glicemia basal por debajo de 22 miligramos de silito se considerará la realización de la carga 75 entre la semana 24 y 28 de gestación porque se considera una glicemia normal si tenemos una paciente que presenta glicemia entre 92 y 125 miligramos de silito podemos pensar en una diabetes mellitus gestacional y aquellas pacientes que tengan una glicemia por encima de 126 miligramos de silito pensar en una diabetes mellitus pregestacional recordando el valor de 126 entre los criterios diagnósticos de la diabetes mellitus tipo 2 está la glicemia en ayuna mayor a 126 con la sintomatología de las 4P que es la mnemotecnia habitual de polidixia polipagia poliduria y pérdida de peso es para considerar la presencia de una diabetes gestacional entonces esto es en cuanto a los valores de la glicemia plasmática en ayuno se mencionó anteriormente la revisión de la hemoglobina glicosilada tomando en cuenta que no es un parámetro diagnóstico definitivo pero si nos permite orientar cómo ha estado el comportamiento metabólico en los últimos tres meses entonces si tenemos una glicemia glicosilada por debajo de 5.7% la curva de tolerancia a la glucosa se puede pedir de igual manera entre las 24 y las 28 semanas en una carga de 75 gramos si está entre 5.7 y 6.4 esa puede ser considerada como una diabetes mellitus estacional o es considerada la diabetes mellitus estacional y por encima de 6.5% es una diabetes mellitus pre-estacional los valores incluso de la hemoglobina glicosilada han sido utilizados incluso para el ajuste del tratamiento porque hay metas de tratamiento donde la hemoglobina glicosilada debería estar menor a 6.5% sin embargo si la paciente cursa con hipoglicemia durante el tratamiento con insulina durante el tratamiento de la patología se puede llegar a considerar un poquito o sea se puede considerar que el valor meta no sea tanto como 6.5% si no se puede llevar a 7% una vez efectuado el diagnóstico de la diabetes estacional la paciente debe iniciar tratamiento lo antes posible recordando el control metabólico de la paciente debe estar ya tenemos una glicemia en ayuna menor a 95 miligramos decilitro una glicemia en la primera hora pospandrial menor o igual a 140% y en la segunda hora menor o igual a 120 miligramos decilitro esto es como meta del tratamiento y que debemos hacer para lograr estos objetivos debemos seguir las siguientes pautas una vez diagnosticada la paciente se debe instaurar dieta normocalórica no restrictiva como se mencionó anteriormente por la licenciada si están descritos los valores de carbohidratos entre 40 y 50% tienen que ser carbohidratos de absorción lenta incluir proteínas incluir grasas monoinsaturadas como se mencionó anteriormente debe contener las recomendaciones es que contengan tres comidas y dos tente pies o dos meriendas y esto es para evitar las hipoglicemias durante hipoglicemia en ayuna e hiperglicemia pospandrial con respecto al ejercicio debe ser ejercicio que no sea de alto impacto de alto impacto y que no tenga contacto con la pared abdominal se recomienda por lo general son caminatas de 30 minutos y esto nos permite aumentar el consumo de glucosa y mejorar la sensibilidad a la insulina esto es como los dos pilares o los dos proyectos de batalla en cuanto al manejo si no tenemos alguna algún efecto beneficioso con respecto a lo que es la dieta y el ejercicio es donde entramos a las medidas farmacológicas en cuanto a las implicaciones maternas y fetales tenemos a corto y largo plazo dentro de las maternas a corto plazo nos va a aumentar el índice de transformación hipertensiva del embarazo de desarrollo de preeclampsia mayor índice de cesáreas y la presencia de infecciones las pacientes con hiperglicemia durante la organogénesis tienen mayor riesgo de aborto y de anomalías congénitas aumentadas una de las anomalías congénitas que está más asociada a la diabetes mellitus pregestacional viene siendo el síndrome de regresión caudal o afectaciones y alteraciones a nivel sacro dentro de largo plazo desde el punto de vista materno hay aumento de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 en las siguientes dos décadas de la vida y petales a corto plazo la macrosomía que es lo que debemos con mayor vigilancia durante la gestación por los múltiples riesgos que traen al momento de la resolución la muerte inútero y la organomegalia fetal que puede cursar con hepato y esplenomegalia incluso con afectaciones del tabique como se dijo anteriormente del tabique interventricular a largo plazo mayor riesgo de obesidad intolerancia a la glucosa y síndrome metabólico como se comentó anteriormente las consultas la consulta o la periodicidad de la consulta va a cambiar ya tenemos en cuenta que es una gestación de alto riesgo las consultas deben realizarse al menos cada 15 días hasta la semana número 30 y luego semana hasta el término de la gestación en estos control obstétrico debe vigilarse con mayor precaución lo que son las cifras de tensión arterial por el alto índice de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo la embarazada con hipertensión arterial crónica tiene un riesgo elevado de desarrollar diabetes mellitus gestacional y las glicemias capilares deben ser seriadas la evaluación sistemática para descartar infecciones porque recuerden que un mal control metabólico predispone a la aparición de infecciones o incluso aquellas pacientes que tienen infecciones muy recurrentes pueden estar asociadas a un mal control metabólico y los exámenes complementarios no se escapan o no se separan del control habitual según los protocolos la valoración por ultrasonidos lo que se ha venido comentando valoración de malformaciones fetales el escarpe de malformaciones fetales durante el primer y segundo trimestre que es la valoración morfológica monitoreo de crecimiento fetal y vigilar que la circunferencia abdominal no sobrepase el percentil de 25 como un marcador incipiente de macrosomía valoración del líquido amniótico ya que la presencia del polidramio nos da o nos sugiere un mal control metabólico ecocorregrafía fetal entre las 18 y las 22 incluso hay ecocorregrafía fetal descrita de manera precoz pero esta es la semana estipulada vigilar muy bien lo que es el tabique interventricular el perfil doppler a partir de la semana 26 y un perfil diófisico a partir de la semana 32 ¿qué situaciones especiales debemos tomar en cuenta al momento de tener una paciente con diabetes estacional? una de las situaciones especiales que tomamos es la inducción de la madurez fetal en cuanto al uso de la betametasona o de los corticosteroides tienen un alto o tienen como un efecto adverso aumentar la hacer estados de hiperblicerio las dosis y la y el esquema habitual de maduración pulmonar no es diferente al de la paciente no diabética ¿no? pero si hay que vigilar el control metabólico de estas pacientes antes de actuar o administrar algún corticosteroide preferiblemente deben administrarse entre la 1 pm y las 3 de la tarde por el menor ya ha tenido las dosis de insulina matutina e incluso ya la segunda dosis del almuerzo en caso tal de que esté recibiendo tratamiento con insulina y tenemos el riesgo disminuido de desarrollar la hiperglicemia otra situación especial es el manejo de la amenaza de parto pretérmino o el trabajo de parto pretérmino tener en cuenta que el fármaco de elección o descrito es el atosibam y debe como alternativa a los antagonistas del canal de calcio como el disfedipino sin embargo tener en cuenta de que los beta miméticos no son recomendables por el por el efecto hiperglicemia en caso de que tengamos que hacer una topólisis no debemos usar beta miméticos en una paciente con diabetes gestacional vía del parto como se mencionó anteriormente las pacientes con diabetes gestacional tienen criterios que no se separan de los criterios obstétricos como se mencionó tomar en cuenta las características del cuello las presentaciones la estática fetal si hay un buen control metabólico dejar evolución y finalización electiva entre las 29 y las 40 semanas lo más tardío posible pero si se presenta algún mal control se puede plantear terminar el embarazo a partir de la semana 37 si hay complicaciones maternas metabólicas o fetales la cesárea es cuando tenemos un peso estimado fetal por encima de los 4000 gramos incluso lo podemos tomar en consideración ya con pesos estimados por encima de 3500 gramos debido a la distocia de hombro que pueda desencadenar en el momento del parto durante el trabajo de parto se debe mantener los mismos efectivos metabólicos intrapartos en la diabetes pre-estacional por lo que deberá monitorizarse la glicemia capilar al menos horario y mantener una glicemia capilar entre 70 y 110 como lo mencionó el doctor Pablo anteriormente una glicemia capilar menor a 120 miligramos decilitros para para garantizar un buen control metabólico durante el trabajo en la fase latente la demanda de las insulina es mínima sin embargo en la fase activa se precisa suministrar un aporte suficiente de glucosa por vía parenteral para evitar la cetosis del ayuno y se realizan controles cada hora como se dice se realizan los controles puerperales habituales durante el puerperio si hay que vigilar a la paciente habitualmente como se hace en una paciente no diabética pero en el caso de la diabética se debe considerar realizar una carga 75 en las 6 semanas con parto para terminar de finalizar los diagnósticos y establecer si la paciente simplemente desarrolla una diabetes gestacional o es una paciente que va a quedar padeciendo de una diabetes manifiesta ya posterior al parto se debe informar a todas las pacientes el riesgo de desarrollar diabetes gestacional en futuras gestaciones y el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 en los siguientes años posteriores muchísimas gracias muchas gracias por esta interesante didáctica que nos resume todo lo que hemos hablado en la mañana de hoy y muchas gracias a todos los panelistas y especialistas que me han acompañado en esta mañana a la doctora Elciorá doctor Pablo Hernández doctor Jairo Juan Mayor y nuevamente doctora Miguel Mijares muchísimas gracias a los médicos del hospital Egonusete de San Carlos Estado Coged por la presentación de este caso celebramos que los estudiantes tengan una participación activa en estas presentaciones celebramos que la Universidad de Carabó tuvo manifiestas el día de hoy con dos de sus núcleos el núcleo Aragua profesor Pablo Hernández y los presentantes del caso del núcleo los esperamos en la próxima teleclínica de embarazo de alto riesgo que será el tercer viernes de junio muchísimas gracias y le voy a dar la palabra al doctor Héctor Lávez Nuestro coordinador general quien va a cerrar la actividad Bueno en primer lugar felicitar a los estudiantes que presentaron ese caso ese interesante caso pero además me encanta que esta plataforma que hemos implementado en la Universidad Central de Venezuela esté usando esté siendo utilizada por estudiantes del interior del país felicitaciones doctores felicitaciones bachilleres y bueno por supuesto al doctor Fuenmayor a Jairo al doctor Pablo Hernández al doctor Mijares a la doctora El Cibra licenciada y sobre todo a la doctora Judith Toromerlo por esta conducción de esta actividad académica que tiene un solo comentido y es que se comparta el conocimiento experto que quede grabado que se pueda ver muchas veces por nuestros residentes por nuestros estudiantes y por nuestros médicos generales para que aprendan de nuestros expertos Muchísimas gracias y desde la Universidad Central de Venezuela nuestro más caluroso afecto y aplauso por esta actividad académica tan buena del día de hoy un cordial saludo Gracias y esta actividad no la hemos podido haber realizado sin la gran colaboración de todo el equipo de COF Telemedicina encabezado por los ingenieros Luis Fernández María Dolores Pariña Nancy que nos facilitan todo lo que es esta parte tecnológica y la licenciada Carmen Rosa Fidanza nuestra asistente quien se ocupa de todas las comunicaciones gracias a todos por permitirnos realizar esta actividad hasta la próxima Gracias